Ay, a mí también me dicen que yo admiro a dos en el mundo, a Superman y a usted, hermano. Nosotros que íbamos al estudio de Lombardo, de acá en el primer disco, y nos cobró una felicidad. ¿Cómo le ven con Leonel que en viernes tan temprano ya anda pisteando, miren? Ay, que me mando eso nueva. Le tuve que quitar el bote. Tómelo, 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 que la familia sufra. Es un sacrificio que estoy haciendo por el muchacho. Ahí nomás, ahí nomás la firmona, miren. Ahí queda para el recuerdo. Esto va a grabar, toquero. Querido de mi pleba del blog, buenos días, su compañero Noteniguera aquí saludándoles, haciendo un video nuevo para el canal. Ahorita vamos para el estudio de mi compa David Orozco. Y vamos a saludar a don Miguel Angulo Elanqui. Nada más y nada menos que la voz, la leyenda de Miguel y Miguel. Espero que estén al pendiente y chequen el video. Que se jale un abandono. Me gusta escucharle en vivo. Y que me cante ligera. Mi corrido preferido. Ahorita lo primero que vamos a hacer es ir a Angostura. Vamos a ir a Angostura por el señor. Y ahí voy a ir grabando en el camino. Así que saludos, flebes. Díganle, Jonathan. ¿Qué le dice el nicha cada vez que lo mira? Ah, porque es muy bueno para la moneda. ¿Ah, sí? ¿Qué le admiro? Ay, a mí también me dicen que... Yo admiro a dos en el mundo. A Superman y a usted, hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué otro madre, qué bueno que... No todos tenían la oportunidad de convivir. Ahora la leyenda viviente de don Miguel Angulo. ¡Ja, ja, ja, ja! Se está ganando mis simpatías. A ver. Que el otro día no me quiso cobrar usted por haber tocado yo con usted. ¡No, hombre! Que si cuánto le debía yo. Te daba una fea y no me quiso agarrar. No quiso. Le dije, al contrario, ¿cuánto le debo yo? ¡Ja, ja, ja! Por haber tocado con usted. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero por eso es verdad. No, es que sí. ¿Quién no creció escuchando la música de mí? Así es, hace paro. Mucha borrachera. Muchos murieron de cirrosis. Con la de Cariño Nuevo, con la de Mi Amigo Borracho. Y todos los ojos negros. Hay canciones que las pedían a un chico. ¿Cuál es la que más le tocaba? Por las que no tienen... Ninguna que la tú me dejara de sonar esos negros. ¿Ese es el mayor éxito? Es la que ha remagado y todavía... Pues... Sí. No pasa de moda. ¿Cuál será la segunda? ¿La del club de Majera? Pues no, creo que... Pero la prueba tiene el peonchino de la más reciente. La prueba, la de... La de los años que yo tengo. Y me sorprendió con una. Que no es porque sea mía. ¿Está buena la canción? Pero... La Kyo me dijo y me enseñó el celular. El rating ahí. El rating ahí. Y la rueda mía tenía más de... Cade 5 millones de... ¿Está buena mía desde que la grabamos? Me decía Marcos. Pero no es que Marcos... Quería meter a Mario con... Una canción más fea que me decía. Sí, pues este... Pues ya ves cuando compuse esa canción... Me la encontré en el Oxxo. Estaba con Ramiro. Y... Iba pasando yo. Súbase. Y yo lo llevo. Ya lo traje. Y le dije... Ya enamoraste. Bueno, el caso es que ese día... Yo me la encontré en el Oxxo. Andaba con Ramiro. Tenían de... De... Un convivio. No recuerdo. Y entonces... Me iba a traer en el... Sí. Lo iba a traer, pero yo lo traje. Lo traje. Estaba haciendo frío. Me acuerdo le traen un chaleco. Y yo le dije... Este... Y le dije... Mañana voy a comprar una canción especialmente. Para la voz. Y salió esa canción que dice... Es necesario que me escuche. Quiero... Platicarte. Lo que siento. No te voltees pa'l otro lado. Escúchame solo un momento. Seguimos con don Miguel Langulo. La voz de Miguel y Miguel. Canto un cajito la canción esa que me grabaron. La de... Lo que te sacaba. Es necesario... Es necesario que me escuches. Quiero... Quiero platicarte lo que siento. No te voltees pa'l otro lado. Pues escúchame solo un momento. Las cosas que entre tú y yo... Cada día va muriendo. Ahí las coches en ustedes. Se llama lo que te sacaba. No. 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 Nosotros que íbamos a los... A... A... Al estudio de... Lombardo. Y acá en el primer disco. Y nos cobró una felicidad. Y a los meses... Nos habló. Venga ahora no te vas a cobrarme. Yo... Yo puedo hacer cargo de la grabación. Es que vendió pues. Y... Y... Y le grabamos los dos. Y... Ya después... Manuel Oliva... De... De aquí... Hizo la campaña de... Hizo la campaña de... MM. Sí. Y ahí le grabamos varios. Con Manuel Oliva. ¿Qué? Te lo hicimos conmigo. A... Estaba hecho siquiera yo. De aquí... Me... Me... 9 cosillas de tela. Y 3. Pedazos de... No. No. Ya no vamos. Vamos a ver. No. Y... ¿También Gragua ya no estuvieron conmigo? Ya. Ay... Está en discoma. ¿Cómo andas? ¿A qué andamos? ¿A qué andamos? ¿No quieren enseñar el cubrebote? Todas las medidas, pero... ¿Cómo andan con Lionel? Que en viernes, tan temprano, ya anda pisqueando, miren. Qué bárbaro. Le tuve que quitar el bote. Tómelo, tómelo, tómelo. Que la familia sufra. Es un sacrificio que estoy haciendo por el muchacho. Sí, sí, sí. ¿Está bajito también? No cambio mi estilo. Yo soy mexicano. Vivo en la ciudad. Aunque soy del campo. Y tengo bandera. ¿Puere? Es un marcarito buena. Personalizando la guitarra. Ahí nomás, ahí nomás la filmó, miren. Ahí queda para el recuerdo. Ahí está. Esto es todo grabado. Muchas gracias. Ánimo, raza. ¿Le gustó el machín? No, no. Está muy bonito. Está muy buen trabajo. Está muy placo. Muchas felicidades. Ándale. ¿Cómo no? ¿Como no? ¿Como no? ¿Como no? ¡Pero que sí! ¡Estamos a la orden! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero, no, 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 no. Sí. Está chingón. Está el logo. Sí. Y tu nombre. Por el nombre. Yo voy a mandar ese uno para el acordeón. Ajá, pues ahí está. Y guachira está ponjadito. Usted mira bien. Ya si se te olvida el cinto, pues te pones este. La faja. La faja cuando mueve los secos en chingón te la pone de mano. Cuando te vas a tirar la basura, pues te pones esto. Ajá, ajá, ajá. Voy a echarle un colado y te pones esto. También, también. Para que no sean una hernia. Sí, amor. Son mis tiempos. ¿Cómo vas? ¿Qué ruido compadre? ¿Cómo anda? Estamos el chingazo grabando. ¿Qué ruido? Una ruleta con el señor. La leyenda viviente. Ajá. De Don Begolio. Ahí es Luberia. ¡Qué ruido, guachita! ¿Cómo anda? Estamos echando vuelta aquí en todo Remy. Estaba, estaba. Para yo tomar unas fotos. Pa, 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 pa. Tengo que ya que no la lea ahí. ¿No la lea o si la lea? Las frases. ¿O la ponemos más grande todavía? No cambio mi estilo. Yo soy mexicano. Dice... No cambio mi estilo. Yo soy mexicano. Vivo en la ciudad. Pero soy del campo. Y traigo la escuela. De aquellas parcelas. Cuando tengo sed. Yo me echo mis tragos. Y lo mismo. Ya el otro verso no lo canta. Canta usted hasta el que sigue. Manejo un gran carro. Manejo un gran carro. Güero de Miguel Angulo. Compañe yo Rueda. Cilotes. Ahí está la idea. Con la canción. ¡¿Salud Reza?! Ay, no más, casi nada. ¿Y esa banda la sabéis una vez? Ah, es que le metí un palillo. Tengo una maña, siempre trae palillos, le metí y le quedó atascado. ¿Lista este melodía al final? Seguimos. ¿De la última frase? Sí. ¿Cuándo? Sería, cuando traigo ganas, yo me echo mis tragos. ¿Cómo dice? Ya no da, pues. Ah. El cable ya no da. ¿Muere? Usted lo pide, se lo doy, no se preocupe. ¿Ale, pa' ver? Me vale verga. No, me exito. ¿Qué le va a pasar? Deja eso. Pero sé muy bien, va a pasar la parte donde dice, lo que es andar caminando. A la vez. Con los que más quiero. Bueno, para todos los que vayan a grabar aquí en el estudio de mi compa David Orozco, siempre le robo naranjitas. Tiene nomás la bolsona que me dio el Micha. Bueno, la vamos a llenar. Para los que no saben de otras partes, que no son de Sinaloa, o bueno, la verdad ni sé, pero si saben en otra parte, pero estas naranjitas en una bolsita de heladito. En una bolsita de heladito, con cacahuates y chile tajín, es otro pedo, eh. Ya dijo David Orozco que no sube rancho, dice. Él es de ciudad, es por allá de la ciudad de Culiacán. Hola, les abrazo a mi amigo Miguel, de Miguel y Miguel. Para recomendar, que sigan a mi amigo Jonathan Higuera, hay que lo sigan en las redes, por favor. Bueno de clavada, así finalizamos este video, de Don Miguel Angulo. Suscríbanse al canal, pues. Saludos, saludos, saludos a todos. Suscríbanse, denle like. Aquí Merito. Ale.